recuerdan chicos en el que hay un juego que se llama Halloween Tartus y Raider Killers que antes se llamaba Killers Isla pues como el otro no se que le paso si recuerdan que le dije que fue cancelado pues este pues hizo toda la versión pero esta vez fue de Halloween la versión a ver lo voy a tirar, lo tire, lo tire y si lo tire ay pero si me pregunta si puso un Sped Coil y puse esto que no funciona no funciona debería ponerme un torre y a este más que doggie y como si no fuera mucho un poquito de ayudita puede bastar para y si les gusto chicos mi versión de Halloween a ver a ver por que no se pone bueno no importa acá abajo también está el normal what? que paso? what? no vi que paso? a ver ahora si what? que está pasando? que paso? que paso? les gusta el cielo chicos? la vista hermosa? por aquí es 11 y ya adiós adiós a ver chicos miren aquí está el mapa original y si ven unas cositas blancas puse asistentes del juego del caldamado aquí vamos a verlo esquívenlas si es posible y un cementerio miren este es el asistente del juego del calamar no puedo dejar que me quiten ay 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 es sant y este es que no se quien es Rodney a ver aquí que hay más no aquí ya no hay más algunos están bugueados no sirve no sirve no sirve no sirve mi mi gravity coil ay yo pensé que estaba bugueado aquí hay otro asistente acá hay más chicos miren la luna el de Halloween y una moon chum 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 what? aquí puse esta cosa acá no se que sea y un zombie y miren los asistentes del juego del calamar ahí se andan muriéndose solos ay 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 uy ay no pero había un fantasma ven ahí en el ghost no ah chicos aquí está el mapa original eh que es esta cosa que está aquí ah es Baldi lo había puesto a ver vamos a ver así hay unos pancatabarras y creo que nunca no sé por qué no vienes y estoy acá ah ah no